No voy a pedirle nada Exige de lo nuestro Pero estuvo obligado a darme y nunca me dio El olvido en el que no estuvo, hijo mío Pero ahora se lo trajo Así lo haré mi madre ¿Escuchas eso? No, no se escucha nada Es el caballo Miguel Páramo Que galopa por media luna Ellos dos eran inseparables Mañana le vas a pedir su mano Vas a decir que estoy muy enamorado de ella ¿Queda claro? Entendido ¿Sabes quién es Pedro Páramo? Es un rencor vivo Entendido No, 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 no , no